Muevele, muevele ahí Muevele, báilele Báilele, a ver como se velea en el juego Baila como, ah sí, camínalo y baila Te ganes los 600 dólares Ya hizo Yo estoy más fuerte que aquí No quiero hacerlas de río porque dice que cuando estén grandes van a andar juntos Y van a hacer los canales de baile No quieres Míralo Ay chile